8 y 40, estamos de vuelta y hoy en las entrevistas que proyectan tenemos el lujazo de tener en el estudio a alguien que nos va a estar acompañando en algunos programas de acá a fin de año. Tenemos el gusto y el placer de tener a Walter Morales, el presidente de Wise Management. Alguien que no es sólo economista y analista económico y consultor, sino que también es periodista. Entonces eso nos da la posibilidad de estar encarando los temas de una forma un poco más global. Cuando uno habla con un economista puro y limpio y casto, entonces el economista es como más de manual. Cuando uno habla con un periodista, el periodista tiene la chispa de estar metido prácticamente en todos los temas, porque le importa lo social, le importa lo político, le importa el impacto que pueda llegar a tener el nivel de actividad, le puede importar, tiene diálogo con sectores de empresas, sabe qué está pasando, puede mirar un poquitito más, mira otras cosas que el economista mira más a veces los números puros, duros y fríos de la economía, ¿no es cierto? Bueno, y en este caso se dan las dos cosas. Así que Walter, bienvenido una vez más. Un placer, Jorge. Ahora sí, y viendo un poquito los distintos temas. Como viste en los títulos hay de todo, pero a mí los temas que más me han llamado la atención estos últimos días, por un lado, la semana pasada estuve en una charla de Ricardo Arriazú, en la bolsa de comercio, y lo vi más optimista que de costumbre, de costumbre es optimista, pero lo vi un poquito más optimista, y él dice que la salida de esta recesión que estamos viviendo va a ser más parecida a la salida del tequila que de la salida que tuvimos cuando Asia hubo otras crisis. Que está diciendo él que no sé si él ve la B corta que ve Dujovne, viste, que ve que en el segundo trimestre esto rebota bárbaramente, pero que hay sectores que sí van a estar alentando, ¿por qué? Porque no vamos a tener sequía el año que viene, eso significa 11.000 millones de dólares más para balance comercial, porque eso va a implicar una cantidad importante de actividades sumadas a la cosecha que obviamente va a traer aparejado un corrimiento importante. Ve un impacto importante en los sectores de energía, tanto de energía alternativa como de Vaca Muerta, etcétera, él es un gran fan de Vaca Muerta, pero a partir de eso Vaca Muerta ya es una realidad, más allá del derrame YPF del otro día, ya es una realidad, y ya se está viendo el tema de la exportación de gas, como uno de los hitos en esto, de lo que puede estar viniendo. Entonces quería saber un poco tu panorama, hay además, hay algunos que hablan de una recuperación de comercio el año que viene, de comercio de consumo me refiero, cuando todo el mundo ve qué es lo que viene, viene la L achatada, viene una B corta, o ni una cosa ni la otra. Para mí viene la B corta, pero ¿te acordás en el secundario cuando hacíamos la raíz cuadrada? Que la B, la caída, la más larga, la otra no subía, hasta la misma altura, bueno, veo la misma B. No volvemos al punto de inicio. Pero estoy bastante alineado con el pensamiento de Ricardo, Vaca Muerta igualmente todavía requiere mucha inversión, inversión que todavía no hace derrame, porque no hay una explotación al mismo ritmo de esa inversión en ingresos de dólares me refiero, pero sí lo veo por el lado del consumo. ¿Por qué? Básicamente, primero es una ventana, lo que voy a describir es una ventana, no es un cambio de ciclo, esto creo que es importante. ¿Qué diferencia hay entre ventana y cambio de ciclo? La ventana se abre, se cierra. Es una oportunidad. Es una oportunidad, aprovechemos para vender esa oportunidad, porque no sabemos si va a seguir, porque no estamos teniendo un aluvión de inversiones, no tenemos un exceso de confianza hacia la Argentina, o sea, no hay absolutamente nada que te diga que una recuperación de las ventas sea perdurable más allá de los próximos 10 meses. ¿Y en qué me sustento? En la política de tasa e interés del Banco Central. Que a mí, en lo personal, no me gusta que las tasas sean tan altas en términos reales porque va a bajar sensiblemente la oferta, por una cuestión sencilla. O sea, hoy tenemos una tasa del 60, una inflación probable este año del 50, pero una inflación planificada el año que viene del 30, digamos. O sea, que en términos reales estás tomando deuda 30 puntos por encima de la inflación. Sí. Eso reduce la oferta, porque las empresas en Argentina... Sí, porque el gobierno, la última que captó es con una tasa del 60 y pico por ciento, la Lecap era, ¿no? Sí, la Lecap. Y las Lely también, la Antuvia en el 68, 69. También. La Lely que es más corta, pero la Lecap es más larga, entonces da para el pensamiento lo que vos decís. Entonces, nosotros lo que pensamos es que el año que viene la inflación va a ser del 30, incluso 2, 3 puntos menos también, pero digamos al 30. Si las paritarias cierran en 25, y acá es clave que las empresas, sabiendo de que la inflación va a ser del 30, no salían o no pongan a rajatabla el presupuesto 2019, que es del 23 para tratar de cerrar en 20, que estén en 25, que se arrimen a lo que va a ser inflación real. Estás con una pérdida en los papeles de 5 puntos. Digo los papeles porque ya estamos acostumbrados que todas las paritarias si no tienen cláusula gatillo, tienen cláusula revisión. Pero son 25 puntos de incremento salido de bolsillo en el que viene por paritaria. Ahora, en el primer cuatrimestre del año que viene, casi todos los sindicatos este año también cerraron con cláusula gatillo o revisión. Y casi todos los sindicatos cerraron con el 30, incluso menos del 30. Menos, algunos 25. Y vas a tener inflación del 45 barra 48. Pero tenemos en 45, tenemos los peores números, 30 y 45. Esos 15 puntos de diferencia salarial, lo van a recibir en el primer cuatrimestre del 2019. Y se incorpora el salario, no es algo por única vez. Claro, claro, no es un bono. No, no es un bono. Entonces, el año que viene vas a tener una masa salarial, un salario bolsillo, que te va a crecer un 40, entre el aumento de la paritaria que viene y el ajuste de este año que se va a dar a la que viene, contra una inflación del 30. Esos 10 puntos de diferencia van todos a consumo. Y eso va a estar pegando en el primer, sí, más bien, segundo trimestre del año que viene. Para mí va a estar pegando hasta noviembre en forma constante. Claro. Porque vas a tener estos 15 puntos o 10, 15 puntos se van a desparramar enero, febrero, marzo. Sí. En mayo o junio todos cobraron el primer aumento de la paritaria. Sí. Julio medio aguinaldo, octubre segundo aumento de la paritaria. Claro. Entonces va a estar impactando todo el año en el consumo. Ajá. Yo como le digo a los clientes de WISE, hay que desempolvar los planes de marketing y aprovechar los empresarios que crean en este análisis que te han convencido, anticiparse la competencia. Porque vos ves índice líder, confiás en el consumidor. Hoy ningún empresario va a invertir 3 pesos en un plan de marketing. No. Lo primero es que me despegue un poquitito e invierto. Sí. Ahora, el que crea en este análisis va a ganar mercado, porque va a golpear primero. Y aparte hay otra cuestión más, el que crea el análisis y haya hecho los deberes. Porque el que no aprovechó para desendeudarse todo el primer semestre de este año, hoy está limitado y mañana también va a estar limitado para satisfacer ese consumo. Porque no podés mantener una planta, una fábrica, una empresa, tomando deuda 30 puntos por encima de la inflación. Entonces eso te va a limitar la oferta. Vas a tener probablemente menos oferentes. O sea, te lo va a limitar en calidad y la cantidad de oferta por cada oferente también. O sea, por doble efecto te lo va a limitar. Y algo que a muchos no les va a gustar, creo que este aumento del consumo también va a traer aparejado un aumento de las importaciones. De productos intermedios, ojalá que sea más mucho por ese lado, pero también de bienes terminados. Porque el tipo de cambio se está atrasando. Ahora, ¿vos creés que ese atraso del tipo de cambio sigue? O producto un poco del panorama 2019 político, expectativas, volvemos a dolarizar más las carteras y digamos, ¿soy claro? Sí, yo creo que la dolarización de las carteras va a venir si Mauricio, cuando sea el momento de las encuestas de opinión serias, no las de abril, no tiene asegurada la victoria. Mauricio, quien sea. Entonces, ¿qué vos pensás que no va a ser Mauricio? Que va a aparecer un tapado o una tapada. Correcto. Ahora con lo que dijo el español de la concha, no sé si se puede decir tapada. Yo opino, o tapades, o destapades. No, yo te digo, yo soy de la idea que, ya lo he expuesto varias veces acá en el programa, de que un candidato a presidente tiene que ofrecer una ilusión. Un político es un vendedor de ilusiones, vamos a partir, parto de ese concepto. Muchos me dicen, bueno, si es un vendedor de ilusiones, es un gran mentiroso. Es un gran vendedor, es como un mago. Un mago que te vende fantasía. Porque en parte los políticos venden fantasía, ¿por qué? Porque la política lo que es, es la posibilidad de expresar acciones que mejoren la calidad de vida de la gente. Básicamente es eso. Lo que uno quiere escuchar cuando vas a una campaña y vas a votar a alguien y elegís un candidato, es alguien que te mueva los valores y, obviamente la economía en eso, el bolsillo, es vital. Pero también tiene que ver con un montón de otras cosas a las cuales los argentinos ya estamos hartos. Estamos hartos de la violencia, estamos hartos del patoterismo, estamos hartos de los piquetes, de muchas de las cosas que en la Argentina en los últimos años se han estabilizado y que este gobierno no supo, no pudo, no quiso, no sé, mostrar. Yo creo que Mauricio Macri llega a la Argentina con la ilusión de hacer un gran cambio y se encuentra con un escenario donde me parece que no lo tenía bien diagnosticado, de qué forma tenía que hacer ese cambio. Entonces llevó todo a un estado de statu quo, vendiendo futuro y en la realidad administrando la pobreza que había, digamos, ¿no? Con deuda, hizo cosas bien, hizo cosas mal, nos devolvió al mundo, sacó el corralito, sacó el cepo, nos volvió al mercado de deuda, todo eso fantástico. Pero, bueno, nos llevó a una situación que monetariamente, para mí la política monetaria fue un desastre, y bueno, y todo este tema de las LEVAC y el festival de LEVAC, yo un día leía que tenemos 50.000, 60.000 millones de dólares en LEVAC, yo dije, mamita, yo voy a hacer ese estudio y ves lo que había de reservas, pensando que algún día estos muchachos se van. Con el antecedente de los CETES mexicanos, ¿no? Que nosotros supimos... Pero con el antecedente del vagón, el tío, el barra... De todo, de todo, de todo. Lo pasó en los 80. Claro, yo siempre llamé a todos esos bonos como de... Porque tienen marca de supositorios o de energésicos, ¿viste? ¿No es cierto? ¿Viste? Me tomás un ledol, me das un... ¿Viste? Me duele, tengo... ¿Viste? Es así, ¿viste? Bueno, pero hoy tenemos un montón de otros títulos y otra vez un festival de bonos que empiezan a marcar un poco la tendencia. ¿Por qué yo creo que Macri no va? Si la economía va muy bien, Macri va, no tengo duda, van todos por la reelección, que es lo que dicen. Macri tiene que mantener, él, el mensaje de que él es candidato hasta el último día, porque el día que Macri diga yo no voy, nadie más le da pelota a Macri. Todos empezamos a ver otro. Entonces, con el G20 en medio, con todo lo que... Le queda un año de gobierno todavía, de un país semi-incendiado, ¿o no? Entonces, todos los días está con la manguera de bomberos viendo dónde apaga algo. Justamente por eso creo que va a ir por el tipo de cambio atrasado. Claro. Bueno, y aparte hay otro tema ahí, que vos tenés razón. Año electoral, siempre el dólar está tranquilo. Para eso hay que mantener la tasa en términos reales altas, porque no hay confianza para que se mantenga tranquilo. Claro. No tiene poder de fuego, el Banco Central para que se mantenga tranquilo. Alguien me puede estar escuchando diciendo, ¿cómo no va a tener poder de fuego con todo lo que nos da el fondo? Eso es para pagar gasto corriente, para cubrir el déficit. Y me gustaría ver cuánto termina siendo el déficit. Porque el problema que tiene Argentina es cada vez menos el problema del déficit primario, es el déficit financiero. Y cuando le subimos el déficit cuasifiscal de las tasas de interés que está pagando el Banco Central, no quiero imaginar cuál puede ser el número definitivo. Y eso se paga con emisión en algún momento. Te saco un temita que a mí me preocupa seriamente. Este plan funciona bien si el riesgo país baja. El riesgo país no hace otra cosa que mantenerse o subir. Ayer cerró arriba de los 700 puntos, 710 puntos. Algunos dicen que impactado por temas políticos, otros dicen que impactado por el tema este del procesamiento de Pablo Roca. Pablo Roca que obviamente... Ayer me impactó el número de ventas de todo el grupo Roca en el mundo, algo así como 16.000 millones de dólares por año. Y que fue ratificado por el directorio de la empresa como titular. Tiene el 13% del mercado de los tubos sin costura del mundo. Del mundo, ¿no? Del mundo. No, un monstruo como empresa. Procesado. Por el tema de la causa de los cuadernos. Entonces eso tiene un impacto y bueno. Pero voy a esto. El gobierno, sabiendo el año electoral que viene por delante para atacar este tema de riesgo país, no tendría la Secretaría de Finanzas, subsecretaría de Finanzas, no sé qué es ahora porque era ministerio, supongo que ahora es Secretaría de Finanzas. No tendría que estar trabajando en buscar, no importa el costo, en el mercado internacional, algún tipo de financiamiento adicional, pero simplemente para mostrar que está en los mercados. ¿Qué te digo? El otro día Pampa salió y colocó un bono en el mercado internacional. El otro día YPF salió y colocó un bono en el mercado internacional. Están. Pagan más caro, tienen distintas cláusulas de ajuste. Y si no es un bono, digo, salir a tomar una especie de préstamo con los bancos, algún consorcio de bancos que nos preste la Argentina contra RIPO mismo. Pero de forma tal de mostrar con un underwriting de que hago el RIPO, intentá colocar esto, digo, alguna cosa por el estilo, alguna ingeniería financiera que nos muestre, que muestre al mercado que Argentina sale y sale a buscar un paquete de 3.000, 4.000 millones de dólares y la plata está. ¿Sabés por qué? Porque en la medida en que se atrase esto, esto lo hablaba el otro día con Pepe Siaba, y él me decía que sí, que lo veía como un tema pendiente. ¿Por qué? Porque en la medida en que Argentina demore la entrada en los mercados internacionales, entrando en un año político, cada vez somos más, también se pueden renovar las leites internas, pero cada vez somos más dependientes del acuerdo con el fondo. En cambio, si el gobierno muestra que tiene una ventana abierta a tomar deuda en el mercado internacional, puede elegir los plazos, puede elegir las tasas, pero que está abierta esa ventana. Sí, el tema es una ventana que nos compra un bono o realmente está abierta para financiar todo el 2020. Y la duda que tiene el mercado es quién va a financiar a la Argentina en el 2020. Ya por la cuestión de las tasas de interés, ya empezamos en una cuestión cíclica que necesitamos en torno a 25.000 millones de dólares por año. Me vas a acordar mucho de los 90 que necesitábamos todos los años 10.000 millones de dólares, ¿te acordás? Sí. Hasta que un día nadie nos prestó ese monto. Sí. Y está pasando creo lo mismo, es esa sensación que hay en el mercado con la Argentina. ¿Quién le va a prestar a Argentina 25.000 millones de dólares el año que viene? Podemos, sí, abrir una ventana y tener 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 y los 15.000 restantes. Bueno, pero hay un tema, en cualquier país del mundo, si vos al país o a cualquier empresa o a cualquier banco le demandás todos los vencimientos que tenga disponibles, todos los vencimientos del año que viene, hay que ver si el tipo los tiene y muy factible que el tipo te diga que no y esté quebrado. No, obviamente, pero para que esté el rollover tiene que haber alguien que esté suscribiendo un nuevo bono. Sí, correcto. Si no, nadie entraría en default nunca. Bueno, aunque con este acuerdo con el fondo yo estoy, yo te digo cuando Argentina entró en este acuerdo con el fondo, mi idea fue, y esto es como Grecia, vamos a entrar en un plan donde lo vamos a tener al fondo 10 años acá adentro. O sea, es muy factible que se dé ese escenario. Donde el fondo obliga a distintos cambios estructurales, es que Argentina per se no hace, y los tenemos en la cola hace cuánto. Y, a ver, ojalá me equivoque, ¿no? Yo creo que la única, en el único escenario que tendría razón, que tendríamos al fondo 10 años adentro, es que Vaca Muerta va a ser como la Antártida, ¿viste? Una banderita de cada país. Porque es el gran activo que tenemos nosotros. O sea, te sostiene para no te caigas a cambio de, ¿qué voy a tener? O ¿qué me vas a comprar? ¿Y qué me vas a vender? Pero para Argentina es un poco eso, ¿no? Es estamos mal pero vamos a estar mejor siempre. Pero nunca ocurre, siempre estamos mal. Bueno, no, está bien, digo, pero como marketing. Sí, sí, como marketing. Es que nosotros rompemos todos los libros, ¿no? De cómo de ser sexta y octava potencia del mundo, a estar donde estamos, y a que nunca tocamos fondo. Seguro, seguro. Que nunca tocamos fondo. Seguro. Pero para mí, volviendo, el atraso cambiario va a ser lo que termine beneficiando a Mauricio en el año que viene, ¿no? Para mí iba a terminar este año con un atraso del 11%, el año que viene, cuando lo acumulemos, el atraso va a ser del 20%. Si uno lo mira de dónde viene, no es tanto el atraso. Va a querer, no digo que se sienta cómodo con el atraso, pero lo va a querer para no generar inflación. No va a querer ir ajustando el tipo de cambio de forma constante en un año electoral, porque nadie sabe cómo puede terminar esa jugada. O sea, va a querer transmitir la tranquilidad del tipo de cambio. Eso, mezclado con toda la parte salarial que estuvimos hablando del año que viene, por todas las cláusulas gatillo y las cláusulas de revisión que se van a pagar el primer contribuyente del año que viene, va a crear un mini boom de consumo. Son 10 puntos el salario que va a estar por encima de la inflación. Y el argentino, solamente el 8% de la sociedad ahorra. ¿Y eso en términos de producto? ¿Cómo ves? No, pensamos que el producto, somos muy optimistas el año que viene. Cosa rara en mí, ¿eh? No, 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 yo estoy acá agarrado, te digo. 2,8 estamos esperando el año que viene. Decís que tengo la ventana cerrada para no tirarme del piso 9, te digo. No, nosotros estamos esperando un 2,8 de crecimiento el año que viene. Estamos especulando con un consumo... Cuando todo el mundo tira para abajo, ¿no? Sí, está entre más, menos, medio punto. No sé cómo estará Ricardo de Reazzo, que es tan optimista como estamos siendo nosotros hoy, porque no tengo sus proyecciones. Pero debe entre un número positivo, porque no pensás que el año que viene te aporta un punto y medio el campo, potencialmente un punto Brasil. 10 puntos de aumento del salario bolsillo contra la inflación va a impactar en 4 puntos de crecimiento, 4 puntos de consumo, perdón, que colaboraría unos 3 puntos al PBI, y a eso restale el arrastre estadístico. Porque este año empezamos con el arrastre estadístico. Claro, claro, este año te tiró para abajo. Porque fíjate, te nombré como 7 puntos, pero le resté el arrastre estadístico. O sea, terminás siendo un fan de Duhovne, veo, te veo en esa... No, no, ya de vuelta, es una ventana, es una ventana, y esta ventana va a fallar si no baja la inflación, porque si la inflación no baja, entonces las cláusulas gatillo... La inflación la ves bajando. Sí, pero si la inflación del año que viene no bajara, y recalco, si no bajara, porque también todos la veíamos bajando este año y terminó pegando un flor de salto, Sí, sí, sí. Acordate que nadie, ningún analista... Nadie proyectó lo que pasó. No, pensaba 28 como máximo a esta altura del 2017. Correcto. Sí. Pero si la inflación el año que viene, en vez de ser 30, es del 40. Sí. ¿De qué te sirve la cláusula gatillo que le ganas de este año? El año que viene, mejor dicho. Seguro, seguro. Porque vas a seguir con el delay de 6 meses de consumo. Porque para qué ese delay de 6 meses de consumo que tenés, porque no es que el salario pierde poder adquisitivo frente a la inflación, tiene 6 meses de delay, o 4 meses de delay, lo cobrás después con lo que hace la revisión. O sea, ahí está la cuestión. Entonces, la bajada de la inflación va a hacer que eso te impacte en forma llena un año calendario. Si la inflación no baja, seguís con el delay. Seguís con el delay de poder adquisitivo y seguís con el delay de consumo. Pero la apuesta de ustedes es que sí baja la inflación. Sí, pero ojo, la contrapartida es que también baja la oferta. Claro, claro. La contrapartida es que también baja la oferta, porque para que baje la inflación, van a tener 20 puntos de tasa de interés reales. Seguro. Y 30 también para los préstamos. Que ya los tenés. Exactamente. Entonces, no todas las empresas van a poder sostener un ritmo para abastecer la demanda en función al aumento. ¿Por qué? Porque el proveedor no le va a dar más crédito, porque el chino, si está importando, tampoco le va a dar más crédito, porque los bancos no le están dando más crédito. Porque no hay plata. Tenés al Estado absorbiendo... Hoy hasta las SGR te miran los cheques. Claro, lógico. Es más, las SGR hoy tienen menos fondos, están teniendo retiro de fondos. Una cuestión también lógica, los aportantes de la SGR, que tienen beneficios impositivos. Hoy lo que dicen es, a ver, me pierdo el beneficio impositivo que ronda en torno a 35 puntos, porque pesa sobre ganancias de lo aportado, pero me gano o me ahorro estar pagando 80 puntos de tasa, que era lo que tenías hace unos meses. Hoy tenés 65 igual, tampoco 60. Cuando lo comparás, digo, retiro los fondos de la SGR. Seguro, seguro, seguro. Incorporamos a la charla al dueño de este espacio, Hugo Grimaldi. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen día para todos. ¿Cómo te va? Pero me salgo de la vaina para preguntarle cosas. Dale, 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 tuyo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, la primera pregunta, ¿cuánto es, cómo han ponderado ustedes el riesgo que el gobierno no pueda frenar la inflación? Es altísimo. Bueno, el riesgo para mí que no pueda afrontar la inflación va a ser muy alto porque va a haber que tirar todos los números a la basura, porque vamos a estar partiendo de 7 puntos de déficit fiscal consolidado, porque estamos proyectando que caiga 5, pero si no baja la inflación se quedan 7. Vas a tener no solamente una espiral inflacionaria, sino una espiral de tasas de interés, de vuelta subiendo. Eso va a incrementar, que hicieron una nota en el cronista, que no hemos hablado en este espacio ya, pero se va a profundizar toda la cantidad de empresas que entran en convocatoria. Te agrego un elemento, y también te lo pongo arriba de la mesa para el análisis. Si el gobierno no frena la inflación, pierde las elecciones. ¿Sí o no? Y eso, ¿cómo juegan en el análisis del riesgo político? ¿Cómo juega para ustedes? Si no frena la inflación, o sea, vamos a partir de poner un número. Para nosotros pasar de una inflación del 48 al 30 no es frenarla, pero es una buena señal. Por supuesto. Es una desaceleración y va a alentar el consumo. Si la inflación sigue estando, no es que la logra, sigue estando en torno a los 45 barra 50 puntos, va a depender mucho de quien tenga enfrente. Para tener un riesgo electoral. Hoy, si fueran las elecciones, sería probable que el gobierno fuera un balotaje. Lo que ocurre es que hoy el balotaje es contra Cristina, y también la sociedad, es la mitad más uno en la de la espalda a Cristina. O sea, le costaría llegar al 50,01% en una segunda vuelta a ella. Y ahí es donde Mauricio tiene más chances de ganar. El tema se parece un tapado. Se parece un tapado. Para mí hoy, está bien, en política un año es un montón de tiempo. Sobre todo en Argentina, te digo. Sí, sí, sí. No, no, claro que es mucho tiempo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, hemos leído, bueno, la opinión de la misma Cristina Fernández el otro día en la Cámara de Senadores, cuando hizo su discurso, de alguna manera ella esbozó lo que podría venir si nuevamente el kirchnerismo es gobierno, ¿no? Sí. Aparte, es el único sector de todos los que están presentándose que tiró una idea de qué haría si vuelve al gobierno. El único, el resto nadie dijo nada, ni el gobierno. ¿Qué haría volver para atrás con todo esto? Claro, sí, sí. Claro, aparte hablaron de reforma constitucional, hablaron de ese tema. Pero, volviendo a los tapados, yo miro que los que están hoy dando vueltas, todos tuvieron dificultades hasta para ganar el pago chico. Así que me cuesta creer que, por ejemplo, Urtubeis es un tapado. Cuando hay dudas incluso hasta cómo logró ganar en Salta. O sea, todo el mundo enseguida empieza a recordar de cómo ganó Rodríguez A. También, ¿no? Cuando piensa en Salta. Para mí un tapado, que a veces es menos tapado porque se habla más, pero él no abre la boca, sería la baña. Y creo que hoy sería el único con chances reales del peronista, del peronismo, que tendría chances de ganarle a Mauricio. O sea, vos decís, un peronismo unido, con la baña de candidato, y quizás Cristina no participando. O Cristina bajándose y dejando a un candidato de menor nivel, en un Rossi, por ejemplo. Cristina le van a quedar dos años más de senadora. Así que tranquilamente... Puede ser no candidata. Podría ser no candidata y ir después por la senaduría de vuelta a ser diputada. Claro, lógico. Por eso te digo, no es necesario que Cristina... No, no es necesario. Acá Cristina puede venir y puede decir, yo me bajo, hay unidad ciudadana, mi candidato es Kicillof, Rossi... Que no llegan al 8% de los votos. Por eso, bueno, entonces ahí aparece un la baña en el grupo peronismo alternativo, digamos, y ahí sí el gobierno... Ahí no tenés tanta disrupción de modelo, ¿no? Ahí no tenés tanta disrupción de modelo, pero sabemos que el peronismo siempre va por un modelo mucho más productivista. Obviamente, obviamente. Mucho más, economía más cerrada. Sí, sí. Sustitución de importaciones. La baña fue quien nos dejó la bombita de la licencia automática. Bueno, claro. Él no la llevó a usar, pero él dejó la ley. Un tema interesante con la baña. Cuando hicimos nosotros la encuesta de intención de voto hace 3 meses ya, era el único caso que Cristina no era segunda. Cuando lo ponías a todo el peronismo, Cristina era segunda. Cómoda. Con 8, 9, 10 puntos, y a veces más que el mejor peronista posicionado. Con la baña, Cristina es tercera. La baña es segundo. Bueno, y tenés un tema en antecedente. La baña ya fue candidato a presidente. Ya fue, tuvo un buen porcentaje de votos en un escenario... En una alianza con el radicalismo. Sí, con una economía totalmente diferente, con lo cual era difícil que ganara. Y así todo, tuvo un buen caudal de votos. Y después, para mí, el otro punto fundamental, y para esto es clave que la economía no repunte para que surja un la baña. Porque hoy surge porque en el 80% de la cabeza de los votantes, dice, con la baña teníamos un buen pasar. Uno puede hacer un paralelismo con la suerte que tuvo Ricardo López Murphy en el 2003, suerte entre comillas, porque es un gran profesional, Ricardo. Sí, sí. Pero muchos en el 2003 votamos a Ricardo porque nos dimos cuenta que todo lo que él quiso hacer, el ajuste, cuando era Ministro de Economía, esas dos semanas, era lo que había que hacer. Sí, claro. Cuando lo echaron, claro. Sí, era lo que había que hacer. Si la situación económica era otra, no cautivaba votos. Bueno, es lo que ocurrió en el 2005. Después dejó de cautivar votos y recrear. Seguro, sí, sí, después fue. A aquel momento, me acuerdo, López Murphy con... Lombardi. Y con el hoy senador Bullrich, ¿no? Sí. Mirá vos. Sí, sí. Todo cambia. Menos Bullrich. Te pido disculpas por haber tirado acá arriba de la mesa el tema político, pero me parece que es un elemento que no puede ser revelado. Es un elemento clave para el año que viene. Que sea para la especulación, ¿no? Es un elemento clave para el año que viene. Porque estábamos hablando de el riesgo país. Yo lo veo difícil que baje porque las dudas de quién nos financia en el 2020 y cuando uno mete la política en el medio, con más razón. Si no sabemos quién va a ser el presidente, quién nos va a financiar en el 2020. Para mí el 2020 es un tema muy delicado. Bueno, yo creo que el 2020 se va a ir aclarando en la medida en que vaya pasando el 2019. O sea, en la medida en que ya veamos tendencias, encuestas, candidatos ya formalizados, probabilidad de triunfos, etcétera, etcétera, vamos a ir viendo. Yo creo que también el mercado se va a ir abriendo un poco, se va a ir cerrando más. Depende de las circunstancias para dónde venga la cosa, ¿no? Mira, ojalá, ojalá, yo soy bastante escéptico. Porque yo miro cómo avanza la inflación y cómo avanza la recaudación, que todo el mundo habla de los números buenísimos, la recaudación, pero está 5 puntos abajo en términos reales. Y acá lo que está aumentando es la evasión. Recesión, con una presión fiscal que lo único que hace es aumentar, aumentar, aumentar. Y quiero ver que también se da el 2019 en términos, en números fiscales. Que es la piedra angular para el 2020. ¿Pero vos creés que hay algo que pueda poner en duda en los desembolsos del fondo o no? No, no lo miro, pero a partir de abril del 2020 el fondo ya nos soltó la mano y el fondo nos va a seguir dando más plata. O sea, por lo menos no sería profesional de parte nuestra decir, no, el fondo va a seguir. Lo tenemos que poner como una duda. Como una duda porque aparte el fondo nos dio más plata de la que nos correspondía. Ya nos dio tres veces más la que nos correspondía. Nos va a dar 25.000 millones de dólares de vuelta en el 2020. ¿Cómo veis el apoyo de Trump dentro de lo que viene a anunciar, el G20, este sistema de garantías de 20.000 millones de dólares de inversión para inversiones en energía? Sí, yo creo que me gustaría ver de la letra chica todos los tratados que se van a firmar. Y me gustaría que se firmen los tratados primero, después conoceremos la letra chica. Que los norteamericanos son los que más experiencia tienen en todo lo que es Yale. No descubrimos nada nuevo, pero obviamente es muy importante tener el apoyo de ellos y que ellos quieran realizar inversiones acá. Para muchos nacionalistas esto se deben escrispar los pelos, ¿no? Pero la realidad es que nosotros no tenemos la tecnología. Los nacionalismos te dejan el gas debajo de la tierra. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Y ahí no tenés efecto de ahorrar. Y ojo, y hay otro tema más, ¿no? Que me gustaría que este gobierno haga. Que vuelva a instaurar, porque si no, no tiene ningún sentido Vaca Muerta. Que vuelva a instaurar la obligación de liquidar divisas en el país a los 6 meses de exportación. No te digo a los 3 como tenía Cristina porque capaz que no la cobraste. Porque si no, cuando Vaca Muerta esté andando a un 35% de su potencial, vamos a exportar un montón, pero en la Argentina no hay nada de plata. Entonces, ¿para qué querés tener una riqueza en el suelo que la exportás y no hay efecto de ahorrar en el resto de la sociedad? Si tuvieras la macroeconomía ordenada, automáticamente, la plata se queda. La plata se queda. ¿Por qué se fuga? Se fuga porque estás da vuelta. Sí, sí. Claro. Aparte tenés el gran tema. Y ponerle una restricción a la liquidación de divisas, que yo comprendo tu punto, ¿eh? Sí, sí. Bajo mi punto de vista, sería perjudicial. O sea, no porque me hagan liberal o que los capitales tienen que... Es medio liberal. No, por supuesto. No, no, no. Sí, sí, es medio liberal. Pero creo que sería una traba para el proceso que la Argentina necesita de inserción en el mundo. Sí, sí. A ver, yo lo comparto porque aparte me encanta todo lo que tiene que ver con el libre mercado. Además, yo me acuerdo que de chico los libros que me devoraba, no los libros, los de Guy Sormann. También terminó siendo un gorila, ¿viste? Pero lo que hay que ver de qué manera todo ese desarrollo venga a la Argentina. Si no, no sé, hagamos como hacen los paraguayos, por ejemplo. Que hay una empresa argentina y dicen, tiene que haber directores de Euro-Nacionalidad paraguaya. No pueden ser todos extranjeros. Bueno, quiere venir Apache a Vaca Muerta, tenés que ir a un consorcio con empresas argentinas. No puede estar sola. Digo Apache porque es una de las que mejor tecnología tiene. Como para garantizar qué parte quede acá. Pero hay dos maneras de hacerlo eso. Lo mismo con la liquidación de divisas en el país. O lo impones o lo negociás. Sí. Yo creo que es cosa que se puede negociar. Sí, es la famosa letra chica que nunca vamos a elegir. No, ya lo sé. Yo querría también leer la letra chica con los chinos, por ejemplo. Ah, sí, que nunca la leímos. Que nunca la leímos. Pero además de en caracteres de eso que no entienden nada. Sí, no. Complicada. Gente, 9 y 16. Walter, muchas gracias. Un placer. La semana que viene la seguimos con el formato ya de charla de café que me pareció espectacular. Fantástico. Ya veo que se tomaron todos. Hoy nos tomamos todo lo que había y ahí te quedo, ahí te quedo. Y este, bueno, tenés caudal de temas para... Montones, montones. Vamos a manejar, por supuesto, el tema del G20. Ya están llegando los primeros visitantes. El primero fue el Príncipe, ¿viste? Sí, pero... Dice que vino con el machete. Vino con el machete, dice. El Príncipe, el juez Lijo. Sí, sí, sí. Lijo, que es el hermano de Lijo. Mirá vos, qué grande. Este, y después tenemos, hablando de jueces, el tema de impuestos a las ganancias, para hablar. Y el tema Paolo. Y el tema Paolo. Un tema, ¿eh? Un tema, ¿eh? Un tema Paolo, yo lo pondría en mi tapa de diario hoy, bien arriba. Sí, muy grande, muy grande. Tenés un tema ahí para hablar con el amigo... Rafael. Rafael, sí, sí, sí. Así que bueno, tengo montones de cosas y River y Boca y todo el culebrón futbolístico. Todo el papelón este que sigue. Sí, sí, sí. Felicitante. Si ganás, contra todo el mundo en contra, sos Gardel. Si perdés, te victimizás. Ese es el fondo de la cuestión. Que Boca tiene que ir a jugar a una cancha a suerte o verdad. Sí. Y nunca va a caer de otra manera que no sea parado. Y creo que el único que lo ha entendido es Mauricio Macri. Porque esto, ¿por qué parte? Por Angelici, que se quiere vengar de lo de 2015. Sí, sí. Por los jugadores que le meten fichas y que Angelici no sabe muy bien qué hacer. Entonces se desbordó el presidente de Boca. Se fue con esta exigencia a todo o nada. El presidente de River cambió su discurso del año 2015. También lo cambió el presidente de Boca. El presidente de Boca fue fugaz en el cambio. Por eso, todos ellos... Todos se acomodaron. Macri fue el único que dijo no, no. Esto que jugaron la cancha de River. Bueno, ayer dijo lo mismo. Y bueno. Hugo, vos sabés que hay dos temas ahí que no me gustan de esto. A mí no me gusta nada. Yo creo que si me preguntas a mí, yo no jugaría nunca más. Porque yo lo vi a nivel sociedad. Si se vuelve a jugar, ¿qué reprimendáis? Es un vale todo. ¿Me vas a acordar a cuando Delía tomó la comisaría en la boca? Que no ha puesto nada. Y cinco días después andaba Pancho... Pero olvidémonos de la política y todo. Si no lo jugás, ganaron los violentos. No. Bueno, sí. Pero voy al tema que si vos lo jugás es fantástico. Bueno, y entonces la violencia, ¿qué genera? Si se sigue haciendo. Yo lo entiendo. No, yo entiendo. Y de otro, sí. Yo lo entiendo. Y si se juega. No me quiero imaginar... No sé si va a ser el primer al revés, me arriba, Boca. Boca arriba. Porque quizás no pase nada en el primero. Pasa en el segundo cuando el operativo sea menor. Siempre pasa. Pero va a haber... Después los de Boca son los que van a estar esperando. Yo quiero estar esperando el primer partido que Revis y Boca jueguen acá por un torneo local después de todo esto. Sí. Ojo, ¿eh? Manche. Porque el nivel de enfrentamiento, de grieta, de odio, de resentimiento que está quedando entre los argentinos por este tema es alto. Hay que ver cómo termina esto. Sí, también. Yo creo que influye mucho eso. Pero estamos manejados por gente como los de la Conmebol que también han hecho cualquier zafarrancho de esta copa. O sea, eso también es la verdad, ¿no? Sí. Impresentable, ¿no? 9 y 20. Quedan con Hugo Grimaldi y todo su equipo. Nosotros mañana a las 8. Estamos haciendo nuevas proyecciones. Después viene Carlitos Clerici. Hoy no estoy con Clerici, ¿eh? Hoy trae un músico, hoy tiene un programa especial. Hoy viene un programa especial. No, cuando vengo yo, que no es un programa especial. Hoy viene un programa especial. Gente, que tengan buen día. Nos vemos mañana. Chao.